La presión que está recibiendo el gobierno de parte de algunos sectores en este mismo momento, principalmente los sectores que tienen que ver con la vida del entretenimiento, que para nadie es un secreto, es un sector pujante, compuesto por mucha gente trabajadora, mucha gente laboriosa, que merece mucho respeto, los dueños de discotecas, bares, casinos, restaurantes y demás. Es una amplia estela de importantes empresarios y comerciantes que se dedican a algo tan importante como el entretenimiento en toda sociedad, inclusive en una economía como la nuestra, cuyo desprendimiento en gran medida tiene que ver muy vinculante en más de un 18% de su Producto Interno Bruto del turismo. No crean que es que el gobierno les está ignorando. Tengo plena certeza de que en un momento como este, el gobierno quisiera abrir las discotecas, abrir los bares, poner a los artistas a tocar como ha sido tradición durante esta época. Ahora bien, con un incremento desenfrenado como el que está teniendo en este momento el coronavirus en la República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública bajo ninguna circunstancia se va a arriesgar a sugerir al gobierno, a sugerir al presidente de la República en su condición de jefe del Poder Ejecutivo, que bajo circunstancia alguna flexibilice para esta época, porque en caso contrario nos va a costar más la sal que el chivo, como dirán nuestros sabios allá en la parte rural. Es mucho mejor por sanidad colectiva que en momentos como este el gobierno le pida un poquito de solidaridad al colectivo, un poquito de condescendencia, de colaboración, de apoyo, de sacrificio, un poco más. Vamos a esperar un día más, una hora más, a guardar un poquito el deseo de salir a abrazar a nuestra gente. Vamos inclusive a economizar económicamente, porque si nos desenfrenamos los días 23 al 26 y los días del 28 al 2 de enero próximo, nos vamos a arrepentir increíblemente. De manera, señoras y señores, que yo entiendo que los sectores que tienen que ver con el entretenimiento tienen toda la razón para en un momento como este estar desesperados. La República Dominicana para nadie es un secreto que ha tenido una merma considerable en términos económicos. Pero entiendan, señores, que no es solo ustedes. Todo el que se dedica de una u otra manera a la vida productiva en la República Dominicana ha sentido los efectos de una reducción considerable en sus ingresos. Vamos a sacrificar un poquito más. Sabemos que son nueve meses que tienen encerrados. Vamos a continuar promoviéndolos los incentivos desde el gobierno para que sigan realizándose los conciertos virtuales. Entonces, vamos a continuar haciendo las fiestas vía streaming, vía redes sociales. Vamos a buscar una forma inclusive para que desde las instancias que tienen que ver con la solidaridad desde el gobierno, como el Gabinete de Política Social, si posible, y lo consideran para bien y oportuno, propiciar la realización de conciertos virtuales para la recreación gratuita del pueblo dominicano. Pero llevar mediante camisa de fuerza a que el gobierno nos quite las trabas momentáneas que nos está imponiendo en un momento como este nos va a costar con creces y lo pagaríamos con intereses considerables entre enero y febrero del año próximo. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Los asuntos relacionados con la pandemia, que no es un asunto solo de la República Dominicana, sino de todo el mundo, en este país hay que continuar tomándolo en serio. Nuestra policía está desgastada físicamente, están sufriendo mucho, saliendo cada noche a protegernos. Se han ido reduciendo los enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos. ¿Saben por qué? Porque la policía bajó la guardia y dijo, bueno, pero si ustedes se quieren joder, jodanse, está bien. Nuestros médicos están sufriendo mucho, pero más están sufriendo los familiares de nuestros ancianos que tienen lamentablemente que verlos morir en sus brazos, porque son el segmento más vulnerable de una fatal enfermedad que nos ha cobrado miles de víctimas en todo el país. Vamos, por favor, a solidarizarnos en un momento como este con el Ministerio de Salud Pública, con el gobierno dominicano, y ya a más tardar marzo próximo tendremos la vacuna a mano. Y yo sugiero, para concluir esta participación, que la vacuna no sea voluntaria, no sea opcional. Eso tiene que ser obligatorio. Y el que se resista a tomarla, que asuma las consecuencias. Porque no es posible que yo me vacune por temor a perderme y perder los míos, y entonces con quien yo vaya a tener contacto, que sea opcional, que la tome si él quiere. No, señor, los asuntos relacionados con la salud son enteramente prioridad de los gobiernos y no se pueden dejar a la meda, a la ganaria voluntad de ningún ciudadano en ningún lugar del mundo. De manera y en conclusión, que para los días venideros vamos a continuar tomando las medidas correspondientes. Yo soy de opinión que los asuntos relacionados con la salud no deben manejarlo los artistas, los músicos, inclusive ni los políticos. Los asuntos relacionados con la salud deben manejarlo propiamente los científicos. Estudiemos lo que dicen los expertos que están en el entorno del gabinete de salud que dirige nuestra señora vicepresidenta Raquel Peña, primeramente al Ministerio de Salud Pública y después a los demás. Todas las opiniones de seguro que serán muy bienvenidas, pero la opción final debe ser a los fines de decidir que no se debe flexibilizar ni un minuto en este momento en que esa desgracia nos sigue acorralando. Tu mañana Bye Cachicha